¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos que vas a cobrar hasta 12.000 pesos con la tarjeta alimentar. TecnoReviewer, suscríbete y sumate a la comunidad. Suscríbete a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. ¿Cómo es el bono que prepara el gobierno? El ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo confirmó que se dará un acompañamiento fuerte a través de un refuerzo de la tarjeta alimentar antes de fin de año. Según trascendió, los beneficiarios podrían recibir un refuerzo durante el mes de diciembre que podría llegar a duplicar el cobro mensual. Así, antes de fin de año, un millón y medio de familias estarían recibiendo a través de la tarjeta alimentar un bono especial de entre 4.000 y 6.000 adicionales, según la cantidad de integrantes que podrán gastar exclusivamente en alimentos. La medida busca paliar la delicada situación de pobreza que, según los datos del INDEC, afecta al 56% de los menores de 14 años. Consultados por los aumentos de precio y el impacto en la situación social, dijo que es claro que hay un problema. Señaló que la Secretaría de Comercio estableció la continuidad de los precios máximos hasta el 31 de enero y destacó iniciativas impulsadas por su cartera, como los 1.500 litros de leche diarios a 40 pesos y el pan para panaderías populares que van a vender a 70 pesos el kilo de ese alimento. Respecto de la pobreza dijo que va a depender de la reactivación de diversas actividades económicas como la construcción, la producción de alimentos y la industria textil, entre otras. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.